Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. En esta serie vamos a hablar de todo lo relacionado con los estudios a distancia, para que todos y cada uno de nosotros tengamos acceso a una buena educación. Para aquellos recién llegados o que acaben de descubrir esta serie o mi canal, yo antes estudiaba en la UNED, que es la Universidad Nacional Española a Distancia. Y bueno, el motivo por el que ahora mismo no estoy estudiando es porque no tengo dinero. Y la verdad que la matrícula es bastante cara para la universidad, los libros y demás. Por lo tanto, por ahora, pues he tenido que aparcar mis estudios durante una temporada. Pero bueno, eso no quiere decir que yo no haya pasado unos cuantos años estudiando a distancia y pues he cometido bastantes errores por los cuales he aprendido que es lo que no se debe hacer. Y me gustaría utilizar esto que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años para que vosotros no tengáis que cometer esos mismos errores y logréis todas las metas que os propongáis. Además de basarme en mi propia experiencia y en las de mis compañeros, me gustaría crear capítulos basándome en cuáles son vuestros intereses acerca de los estudios a distancia. Por lo que si estás estudiando a distancia o tienes la intención y tienes dudas acerca del tema, dejadme comentarios aquí abajo con todas vuestras dudas e iré creando vídeos relacionados con ese tema o incluso si no conozco el tema, lo investigaré, me informaré y os traeré toda la información que me sea posible. Todavía no he decidido con qué frecuencia voy a hacer estos vídeos. Todo depende del interés que vea por vuestra parte. Entonces, si os interesa que haga más a menudo, pues id dejando comentarios, dedos arriba, compartid los vídeos en vuestras redes sociales para que otra gente los vea y la interacción me vaya avisando de oye, este tipo de vídeo interesa, haz más. De todos modos, ya he creado una lista de reproducción con todos los vídeos que he creado acerca de este tema e iré añadiendo a esa misma lista todos los que vaya publicando. Os la dejo por aquí, en la caja de información y todas esas cosas. El próximo vídeo de esta serie será acerca de las diferentes instituciones en las que se puede estudiar a distancia y cómo seleccionar aquella que se adapte mejor a nuestras necesidades personales. Si tenéis alguna en específico sobre la que os interese que investigue y os dé mi opinión, también dejádmelo en los comentarios y lo buscaré. Y hasta aquí la presentación de esta nueva serie en mi canal. Si os ha gustado, os ha interesado y demás, queréis que haga más vídeos como este, pero no se os ocurre que comentar, dejadme un emoji del sobre, de la carta, que era como antes estudiaba a distancia. Y yo ya sé que habéis llegado hasta aquí, que os interesa saber más. Como siempre, para cualquier duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, en mi Facebook, en mi Instagram, o si lo preferís, podéis enviarme un correo a Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Como regalo, te voy a dejar aquí el enlace para suscribirte al canal si aún no lo has hecho y aquí te dejo una lista de reproducción muy especial solo para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!